Preocupante situación, estaremos por supuesto atentos a las investigaciones. En otros hechos avanza el proceso de repatriación de los cadáveres de las víctimas de la tragedia aérea del Chapecoense. Una tragedia que cuatro días después sigue despertando la solidaridad. En las últimas horas se conocieron nuevos detalles. Precisamente la policía reveló un video de los primeros minutos de la atención. Natalia Giraldo, ¿qué muestra el video? ¿Cómo fue la atención primaria? Muy buenas tardes. Catalina y televidentes, muy buenas tardes. El video registra el rescate de Erwin Tumiri, el técnico de la aerolínea que fue encontrado por un uniformado de la Policía Nacional. ¿Te duele? Sí. Vamos a tranquilizarnos, ¿listo? Erwin Tumiri es uno de los seis sobrevivientes del accidente. Migo, ¿te duele el estómago? No. ¿No? No, solo los brazos, la columna. ¿La columna? Mientras recibía abrigo, Erwin llamaba uno a uno a sus compañeros. ¿Dónde está Alex? ¡Hombre! ¡Alex! ¡Ángel! Ya, es que está muy distante mi coronel, yo estoy solo con él por acá, yo estoy solo con él. ¿Listo, sí señor? ¡David! Claro que sí, mi coronel, no grites técnico, tranquilo, cálmate, cálmate, no te desgaste. A cuatro días de la tragedia, su intendente de la Unión recuerda el momento del rescate. Quien en esos momentos era uno de los que se encontraban más lúcidos después del impacto que sufrieron. Él estaba temblando de frío, al parecer por hipotermia, ya que más o menos estábamos a dos grados de temperatura. El frío, la bruma, la lluvia, eran inclementes con nosotros y específicamente con ellos que se encontraban mojados. Sin pensarlo dos veces me desprendo mi chaqueta y se la coloco a él. Hoy el intendente tiene un deseo. Me gustaría encontrarlos y hablar y saber en qué condiciones se encuentran antes que se vayan para su país de origen. Mientras se avanza en la entrega y la repatriación de los cadáveres, por lo que fue necesaria la coordinación de los países de Colombia, Bolivia y Brasil, una vez lleguen al destino está prevista una velación colectiva en el estadio de Chapecó. Los cuerpos serán enviados a Paraguay, Venezuela, Bolivia y Brasil. A partir de las cuatro de la tarde, las aeronaves brasileras reciben 58 cuerpos y un avión particular, igualmente en esa misma hora, va a movilizar los seis cuerpos restantes. Se prepara un homenaje para la llegada de los cadáveres en cada país. Un homenaje en el estadio mismo de Chapecóense. Ya se ha confirmado la participación, la presencia del señor presidente de la República, Michel Temer, y de sus ministros. Las familias de las víctimas reciben apoyo psicológico del gobierno departamental de Brasil y Colombia. Recuerden que detrás de un comunicado, de una información, están los seres queridos a los que le duele directamente la muerte de un ser querido. Y tanta hipótesis y tanta situación lo que hace es generarle problemas psicológicos. Lo que hacemos nosotros con un grupo de psicólogos y de trabajadores sociales, inclusive de traductores, es acompañar a las familias en el momento de la llegada. Hasta el momento hemos recibido tres familiares de Venezuela, cinco familiares de Bolivia y 19 familiares de Brasil. La velación de los cuerpos se realizará este fin de semana en el estadio de Chapecó. Independiente Santa Fe entregó a la delegación del equipo chapecóense una réplica de la Copa Suramericana que ganó el año pasado. El trofeo fue entregado a Marcelo Solet, director jurídico del chapecóense, quien agradeció el gesto del elenco colombiano. Un gesto de cariño y solidaridad con todos los chapecóenses. Nosotros recibimos de buen grado una sensación y un alento a todos los atletas y torcedores de Chapecó. La réplica quedará en la sede del club para que pueda ser vista como un recuerdo de los campeones. Será un alento en el corazón de todos los chapecóenses. Quería de corazón agradecer y decir que llevaré todo el cariño recibido aquí en Colombia y en este gesto nobre de este trofeo. El próximo sábado en el partido Santa Fe contra Medellín en el Campín se realizarán otras actividades simbólicas para seguir homenajeando al chapecóense. La junta directiva de Santa Fe calificó el acto como un homenaje solidario al equipo de Chapecó. Nosotros seguiremos muy atentos al desarrollo de estas noticias. Continúen ustedes con más en Hora 13 Noticias, cubrimiento total.